Vamos a dar lugar ahora sí al panel integrado por las Mariel Buones y Walter Piñuelos. La de la final de este panel va a gastar en torno a la índice precisamente y el feminismo del colonial. Gracias. Bueno, la segunda parte se transforma en una tercera parte muy corta, ¿sí? Y en la primera parte lo que hago es esa tarea de deprenderse críticamente de la relación a la moralidad. La segunda es pensar con este trabajo intelectual y político de compañeros desde lo que José llama la exterioridad. Y la tercera es más, empeñiza más el hacer. Así que me gustó mucho escuchar esta palabra hacer en mi boca porque yo dije bien. Bueno, entonces, voy a empezar. El habitar el borde, el límite, el fronterizo es completamente distinto que habitar el intercicio. Quiero empezar hablando de la discolonialidad como desprenderse críticamente de ver al género desde la epistemología moderna y hablar del porqué ese desprenderse requiere desprenderse de género. Como un concepto posible en un saber otro, en una epistemología de la exterioridad. No sé si ha habido un concepto universalizado más insidioso. Pensar desde la posición de entremedio en la colonialidad y modernidad, donde la colonialidad de género se ve, nos muestra la relación necesaria entre la dicotomía humano-no-humano y la colonialidad de género. La deshumanización no en general. Si el humano es el hombre moderno de razón, el género tiene que ser concebido como dicotórico. Y dejándole a la mujer moderna una medida de humanidad inscrita en sus órganos reproductivos, una humanidad restringida a reproducir al hombre o mayúscula. Ahora, para que solamente el hombre moderno europeo sea exclusivamente lo humano y el género un rasgo humano, los seres que habitaron a Ayala y habitamos y fueron conquistados, colonizados, dominados en ese momento por España y Portugal, no podían ser humanos. Es decir, lo estoy disponiendo de una manera lógica, ¿no? Es una exclusión. Y el género tiene que ser un rasgo humano. Si no, no funciona. El pensamiento egológico requiere la desaparición de los cuerpos, el cuerpo de la mujer de pobreza reducido a sus órganos reproductivos, los cuerpos de los indígenas y africanos enfágicamente presentes, sexualmente agresivos, peligrosos, no violables. Y eso es algo que es importante de pensar. No violables. Es decir, violados constantemente, pero no violables. La gente no racializada sigue siendo cuerpos, sexualidad no socializable, no ciudadanos reales de la sociedad civil. La dicotomía y la categoría son de la misma tela. Categorías atómicas, homogéneas, puras, son necesarias en la dicotomía. Mujer como mujer es un ejemplo claro y peligroso de esa relación. No hay tal cosa, no hay mujer como mujer. Nuestras posibilidades como seres humanos necesitan otras humanidades que lo humano moderno. Humanidades, primero, no constituidas dicotómicamente. El segundo momento de la colonialidad nos lleva, de la decolonialidad, nos lleva a las contribuciones, en este caso, de las mujeres de color. Mujeres no blancas, racializadas como inferiores por naturaleza, a la política del conocimiento. Audrey Lord, yo menciono, que conozco bien que son autoras negras, chicanas, de los Estados Unidos. Entonces, Audrey Lord, Jackie Alexander, Gloria Anzandua, Patricia, James Collins. Mi propio pensamiento, pero no lo que conocen, sino en mi libro, pero en el linaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Javier Johnson-Gregor, Chandra O'Han, que está en cierto punto, y Chevy Morata, nos dan una visión donde las categorías y la dicotomía no tienen lugar. Somos todas mujeres activistas, entre comillas, en la práctica política comunal, y desde la cual pensamos. Todas enfatizamos la comunalidad, que no es enfatizar la comunidad. Distinto. Casi todas, y esta creo en nuestra contribución hacia otra realidad humana, enfatizamos la transformación del ser, de cada una, a ser seres comunales. que pensamos desde comodologías... No desde la movilidad occidental. Transformaciones del yo, nosotras, nosotras, y de nosotras, nosotras, mayor, en el ser, en lugares específicos. Esa transformación hace una comunalidad que recupere, repiense, de saberes que nos enseñan lo erótico, como saberes encarnados, memoria ancestral escrita en el cuerpo, espíritus encarnados, cuerpos, seres que sienten su propia fortaleza como un rayo que nos cruza y conecta a lo cósmico y a la Tierra. Socialidades autónomas del Estado-Nación y sus agentes del control marcado por el género. Yoes en decisiones funcionales sobre nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras posibilidades. Seres que tienen memoria y se conectan con espíritus ancestrales. Por ejemplo, la salud es un clave que es una conexión, transformación del yo en conexión con espíritus ancestrales. Ahora voy a hacer este paso, es cortito todo. Este segundo paso tiene relación al hacer. Nace, vive en el hacer. Y se piensa y se crea en el hacer. El tercer paso descolonial está en el crear estas comunidades en lugares específicos, desde memorias y saberes localizados, con una intención descolonial, con una lógica multíplice que incluye el ver clínicamente la colonialidad de género y verlos en nuestras posibilidades. El crear, hacia adentro, una socialidad permeable, aprendiendo a sentir la permeabilidad, aprendiéndonos como múltiples, como de tierras, cielos, ríos y montañas localizados. Quiero decir que desde el tercer paso, quiero nombrarlo a Ochoicuriel, Catherine Walsh, Ildaigis Espinosa, Aura Funes, Marily Gallardo, con ellas están presentes en este momento para mí. Las miembras y miembros de la recreación de lo humano, de las vidas de las mujeres de color. Y eso es algo que importa. Uno de los proyectos es precisamente esto. Las mujeres, la vida de las mujeres de color, importa. Ustedes saben que el movimiento, la vida de los negros, importa. Pero en general es vida de hombres, importa. Y también están excluidos las demás gentes de color. Entonces hemos empezado un movimiento que no es de pedir nada al gobierno, que no es de formar una socialidad completa, rica, que pueda moverse en la sociedad a un nivel popular, que tenga las características que ya no creo. Hay un proyecto también descolonial, que es un proyecto de danza en la República Dominicana, con el cual estoy participando, que se llama Cala Luz. Lorde, así la O. y Lorde, dijo, que seamos lo suficientemente valientes como para arriesgar la eléctrica carga erótica sin tener que desviar nuestras miradas y sin deformar la tremendamente poderosa naturaleza creativa de ese lado. Ahí está. Gracias. 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 Bueno. Entonces voy a decir un par de cosas, una... para iniciar la conversación con María. Bueno, lo que yo estaba pensando con esta sección, o sesión, era un poco lo que dije antes, empezar a sacar, pensar la estesis, más allá del arte. Y bueno, como decía Alejandra, ¿no? Sacar de encima esa estética que es una forma de regulación y de control de subjetividad. Y pensar cómo esto se relaciona con el racismo y el sexismo. ¿No son hermosas las blancas y las lluvias? No se hace la gente cirugía estética, no se hace gente cirugía estética para hacerse más feo. ¿Y en qué consiste ese concepto de belleza? Que no es solamente belleza en el arte, sino que circula en todos los aspectos, fenómenos, experiencias de la vida. Cuando María habla de mujeres de color, bueno, son feas. ¿Cómo se llamaba aquel programa? ¿Juanita la Fea, un programa de televisión? Sí. Juanita la Fea, evidentemente surgió como una, digamos, en la espera del entretenimiento, etc. Es decir, es una respuesta a una celebración de lo feo. Yo creo que esto hay que tomarlo en serio filosóficamente. Si nos hacen bárbaros, si el de mérito nos hace bárbaros o nos hace perezosos, o nos hace inútiles porque pensamos cosas que no redundan en el progreso o el desarrollo y lo que se piensa, la mejora de la sociedad. Somos feos en el sentido de que somos iniciables. Y esto, como lo dijo muy bien Adrián, creo que es una cosa que ya viene desde hace tiempo, pero se ha acrecentado y se va a seguir acrecentando en este momento. Es decir, en Argentina conocemos los trabajos de Bunker, no de Mario Bunker, sino del Bunker desde el principio del siglo. Pero era, digamos, todo ese desmérito de, digamos, el niño que no le gustaba trabajar. Y ahora nos vamos dando cuenta que lo que no le gustaba a alguien de hoy era ese sentido del rebelde, era un bárbaro con mucha honro, la digna rabia, como dice nuestra matista. Mirá, a alguien no le gustaba trabajar para otros. Pero la estética del mérito le hace creer a la gente que debe ser industriosa trabajando para otros. Y los que caen en un momento de experiencia, es decir, el pensar tiene un poco de la experiencia, también de la ser, de lo que está haciendo, ¿no? Lo importante es pensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos y lo que lo hacemos, no solamente hacerlo porque lo dicen que hay que hacerlo. Pero hace unos años, ahora yo creo que menos, es decir, yo me encontraba a diario con gente que decía con cierto orgullo que quería ocultar, que quedaba mal, que estaba muy ocupado. ¿Sí? Una especie de autoesclavismo del mérito. Estar ocupado suena bien, suena lindo. Es una parte de la estesis. Es decir, si yo no estoy ocupado, ¿qué iba a pensar la gente? Yo no me siento bien porque yo sé que hay que estar ocupado porque eso es lo que la sociedad espera. Y ese esperar de la sociedad es la regulación de la afectividad, la regulación de la estesis. Preguntaban el otro día, bueno, como, no me acuerdo de la corporación, pero como pienso, aplico la decolonialidad en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, para mí la cuestión es empezar a pensar la colonialidad y el hacer de colonial, es empezar a comprender la colonialidad, pero no la colonialidad abstracta. Es decir, no hay que leer libros para entender cómo la colonialidad no gobierna. Hay que tener, simplemente, el concepto de colonialidad. Pensar, como siempre decimos, que la colonialidad es la cara oscura de la colonialidad. Nos dicen que hay que ser venitorios, pero no nos dicen por qué hay que ser venitorios y por qué. Quien es interesoso. Quien le gusta el ocio. Ustedes saben dónde viene la palabra negocio. La palabra negocio viene de negar el ocio. Entonces, los ociosos están fuera de esta sociedad. Entonces, lo que tengo que ver ahora es que, lo que quería agregar aquí en otras partes, es la racialización del ocioso. Porque la racialización no es una cuestión de piel. La racialización no es una cuestión de sangre. La racialización es quien controla el discurso y controla el saber. La universidad, el museo, la iglesia, los medios, y hace creer a la gente que es inferior. Porque es mujer, porque es queer, porque es hombre de color, porque es ocio. Así que esto es una de las últimas manifestaciones de la retórica de la modernidad se está rehaciendo constantemente. Y también aparecen nuevos discursos, pero también aparece la actualización de discursos que ya se habían hecho. Ahora, yo decía antes, miremos, empecemos los argentinos allá, a pensar que estamos en el mundo y no solamente en el Atlántico. Y que Europa, que Europa. No pensamos en Colonia, como decimos. No pensamos en Rumania, como decimos. No pensamos en Latvia, como decimos. No pensamos en Hungría, como decimos. No pensamos en Hungría, como decimos. Y luego, poco Israel, porque están en el mundo latino. Italia, Portugal, y España. Pero sabemos que para Europa, los españoles, los portugueses, los italianos, y ahora también los griegos, son ociosos. Por eso están en deudas. Los ociosos están en deudas. No saben cómo hacer. Bien. Y aquí digo un paréntesis, después ya voy cerrando. Olvidé decir, antes y ahora viene a la memoria. Esta cuestión del indígena ocioso, del dimitivo ocioso, es una cuestión que se da al mismo tiempo. En Malasia, en Filipina, en Indonesia. Y hay trabajos muy serios, ya, sobre The Lacy Nature. Trabajo hecho así en Malasia. Y los nativos ociosos eran los indonesios, los indonesios y los filipinos. Es exactamente lo mismo que pasa aquí. La retórica de la modernidad empieza a ser ociosos. Y el ser ocioso es evidentemente desmedio. Bien. Por ahí un poco la primera cuestión. La segunda cuestión, ya para entrar en el diálogo con Malasia, yo sé que Malasia me va a criticar, pero es parte del diálogo. Y esto yo, lo que digo, lo aprendí mucho de él y conversar con Malasia, sobre todo en los últimos cuatro años, donde nos encontramos siempre en Irlanda, en Irlanda, en Irlanda. Porque si nos escuchamos en la clase, seguimos conversando fuera de la clase. Entonces, lo que veníamos, bueno, veníamos pensando en todo el todo, en la cuestión de lo humano, en men, Silvia, Winter, etc. Pero lo que yo voy pensando aquí, si el concepto de humano, man, hombre, como dice María, no existe lo humano. El humano no existe. Quizás hasta el siglo XII o XIII o XII. Ustedes miran que lo sí, como si el ser humano tiene un millón de años. No, eran seres vivientes que conversaban, como nos enseña Maturá. Pero los seres vivientes que conversaban, que formaban lo comunal, como dice también Maturá, no formaban lo comunal porque somos amorosos. Los animales somos amorosos. Lo vemos también en la madre, digamos, que da luz a un gato, un perro, ¿verdad? Que es amoroso. Cuida. Bueno, los humanos también somos amorosos. Es decir, regeneramos la especie. No reproducimos. Lo que se reproduce es el Toyota. No se reproducen gatos, perros. Y es lo que llamamos humanos. No nos regeneramos. Es una regeneración de las especies. Sí. Cuando miramos, no ya millones de años, sino miramos después de la era axial, todas las culturas y las civilizaciones existentes se concedían a sí mismos, puesto que somos seres, como dice, siguiendo a Maturá, no solamente que somos amorosos, sino que conversamos. Y porque conversamos, esa es una conversación que se hace lo comunal. Lo comunal no se forma por políticas públicas. Usted tiene que ser amigo de su vecino, no. Eso no dice la iglesia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después te dice, bueno, matalo porque va a competir contigo y te va a haber perdido la auto. Entonces, somos seres amorosos y formamos lo comunal por la conversación. No la comunicación. Conversación. La comunicación es una emoción técnica, ¿no? Es decir, pasa por las máquinas y todo este tipo de cosas. Bueno, pero lo que va a ser una larga historia corta, lo que empieza a hacer el ser humano, cuando el concepto de lo humano, que se empieza a construir como hegemónico, empieza también a construir una sociedad que poco a poco, en el siglo XVI, que es, van cruzando la riqueza, van cruzando el mérito, y van cruzando el racismo para controlar el desmérito y asegurar el grupo del mérito. Digamos, para los, los, en las civilizaciones andinas, no había hombres, cuando llegaron a los españoles, como no había mujeres. No había hombres. Había runas. Runa, ya. Es decir, runa era, como en esa conversación ellos se concebían a sí mismos, pero el runa era muy distinto al hombre. ¿Por qué? Porque el runa se concebía a sí mismo en lo comunal de la familia, pero no era la familia madre y padre y hijo. La llama era la familia, el ajo era la familia, el río era la familia, la gallina, y toda la familia. Todo el año. Todo el año. Es decir, un nuevo nacido no dependía de la madre y el padre, era parte del año, todo era amoroso. ¿No es cierto? Para los chinos existía el ser humano que llegaba a los europeos. Ellos se nombraban a través de ren. Y ren, se concebía ren en una relación totalmente distinta con el interior del cielo. Como ellos concebían, ¿no es cierto? Es decir, no solamente como lo concebían, sino como lo sentían. Y por eso hoy los intelectuales de Maraca hablarán no de cosmovisión, sino de cosmoexperiencia o cosmoexistencia o la desgracia, porque la cosmovisión es muy occidental, es loco. No el afecto, los sentires, etc. Bueno, entonces, está bien que en la Europa de los siglos XI, se denominara, después del nacimiento de la patizada, que se denominara el humano. Tiene un poco derecho de denominarse humano. Es decir, en el islam, la lectura, la versión aversa del islam, tiene dos conceptos que son muy bíblicos, y en el islam, no, son buchianos, pero de favor de esa manera de pensar. Uno que es vachar y otro es ensan, insan. Pues vachar, no somos vachar, porque cuando nos regeneramos, como a estos seres, organismos vivos con sistemas nerviosos, empezamos a gajear, etc. Somos sistemas biológicos, ¿no? Esto es el vachar. Pero después la cuestión es el mikami, el devenir del vachar. Y ese devenir del vachar es el insan. Pero ese devenir del vachar insan no es homogenido. Lo que hace el humano es poco a poco tratar de homogenizar, o también separar para asentar la idea del humano, que es modelado sobre el hombre. En inglés que la gente dice que humano. Entonces, lo que quiero decir, el humano se va construyendo a sí mismo. En occidente, el humano no es universal. Es regional con la pretensión imperialista de ser universal. Entonces, hoy ese humano es el mérito. Como decía Javier, ¿no? Es decir, si no somos meritorios, somos menos humanos. Entonces, el humano construye tres puntos de referencia para asentarse y para separar. Uno es el racismo. El racismo, de nuevo, es decir, se construye de una manera, pero ya en el siglo XIX y XX ya es una cuestión de sangre, no es una cuestión de piel. En España, la santita fue de sangre, en cierto, la moros y judías también otra sangre, hay que mantener la pureza, la sangre cristiana. Después viene el circo a la cosa biológica, etc. Entonces, se secularizan. Ya no es la sangre de la religión, sino que es la piel. Y después se la forma la nariz, el pelo, etc. Pero luego ya pasa a ser nacional como se habla. Los latinos en Estados Unidos no solamente son vistos a distancia porque son de color, pero todos los latinos son... Lo latino, o la latinidad, pasa por la lengua. Cuando empiezan a hablar, a mí me ven como un gringo. Entonces me tratan así, me acercan y me hablan como un gringo. Y yo empiezo a hablar. Y dicen, ah, what a beautiful accent. Where are you from? Entonces, ahí la racialización no es por mi piel, ni es por mi sangre, es por mi acento. Y también porque de pronto hago cosas que no se queda dentro del hábito de Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando la hago y me doy cuenta que la hago porque hay reacciones, entonces me corrijo. Entonces, racismo es una cosa, es, digamos, un discurso que hace, que tiene el poder, un discurso médico, que tiene el poder de desmeditar a otras, a seres humanos, o menos humanos o no humanos. El otro es el sexismo, la otra categoría. Y aquí yo aprendí mucho. Entonces, pues yo pongo sexismo como paralelo al racismo. Es decir, el sexismo es una categoría que inventa, es decir, esa categoría, construye el concepto de mujer. Como también dice María siguiendo a Federici, aquí donde María me va a convertir, me va a pedir. Entonces, Federici dice, bueno, las mujeres que estaban luchando por su libertad no les convenía al hombre que controlaba. No les convenía porque el hombre que controlaba tenía la mujer, y la mujer no tenía ningún sexo en la mujer, porque, por cierto, social, ¿cierto? La mujer estaba en Europa, no necesariamente en los Andes o en Mesoamérica. O sea, la mujer tenía un rol inferior al sexo. Llega a los Andes o en Mesoamericanos. Pero para las civilizaciones andinas y mesoamericanas, esta cuestión era, no había mujer que lo que, bueno, sí estaba lo que podemos llamar femenino masculino. Sí. O meteóper, que era la energía que los españoles llamaban Dios, no era Dios. Una energía creadora del universo y de los astros. Lo que cada uno contaba, o sea, sea como la leyenda de los soles. Toda la cosmología cuenta el origen del mundo y después el origen de la tribu o de la especie que cuenta la iniciación del mundo. Es que se construye a sí mismo. Es decir, esa energía masculino-pemenino está en todo. No hay un cuerpo que corresponda a lo femenino y un cuerpo que corresponda a lo masculino. Un cuerpo que tiene que ser este y un cuerpo que tiene que ser aquello. Sino que lo masculino-pemenino está en todo el universo. No solamente en lo que llamamos runa, sino brutal. Está en las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces el sexismo construye una idea de mujer. Y esa idea de mujer, esas mujeres son de dos tipos. Se va hablando de de quirúrgales. Es decir, una que era la rebelde, la bruta que había que quemar porque nos desorienta, nos arruina, nos arruina la fiesta. Y la otra que había que tener su meditada porque era necesario para regenerar la especie. Entonces vienen así con el concepto de mujer. Aquí se dice ese, 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 ese. Se transforma en otra cosa y ahora lo estamos viendo a través del feminismo decolonial, también el feminismo comunitario, etcétera. Hay una serie de repensamientos de todo esto. Se va construyendo lo humano como blanco, cristiano, etcétera, en relación a los otros seres, hombres y mujeres decoloniales. Sexismo siempre es cero. Es la naturalización de la vida. Y la naturalización de la vida consiste en crear el concepto de naturaleza. Que en aquel momento era la naturaleza y cultura. Pero ustedes ven que la lógica funciona de la misma manera. Se crean tres conceptos unitarios. Raza, sexo y naturaleza para controlar la inmensa diversidad y el movimiento constante de esa diversidad. Y lo que aquí pongo es el pensar, no la charla de la naturaleza, sino como el concepto de estética, que igual es el concepto de naturaleza, naturaliza la vida. Y la naturaleza también la controla. Bueno, con todo esto quería iniciar la conversación con María, para ir sacándonos la estética de encima, desacoplar la estética del arte y empezar a pensar la estesis como una tarea descolonial, es decir, reivindicar la estesis frente a la estética que nos quiere regular y controlar a nivel racial, a nivel sexual, y también a la naturaleza. La naturaleza solo sirve para los recursos naturales, ¿no? Bien. Adiós. Bueno, algunas cosas en las que estoy no en desacuerdo, ¿no? Porque a cierto punto vos estás hablando sobre, ¿no? Y yo estoy hablando de este. Eso no lo crees. Bueno, no lo crees. ¿Cómo hablas? Sobre, ¿sí? Y por eso, porque hablas sobre la mujer. Ah. Hablas sobre la mujer, ¿no? Sobre la mujer de color. Entonces, la estesis colonial, la estesis de la colonialidad, se te, hasta cierto punto, no tiene la razón por tal cual. Nosotros pensamos de una manera tan, pero muy, no nos saca de ahí, que no hay mujer universal. No hay mujer universal. No hay perro universal. ¿No? En los años 80, dijimos, las mujeres blancas son mujeres blancas. Las mujeres de color son mujeres de color. Y no tenemos nada que ver una con la otra, porque nunca, nunca, pudimos hacer que hablar a la persona. Y, ¿qué hicieron? Consiguieron todas las clases de puestos. El resultado del feminismo les vino muy bien. Sacaron todas las clases de cosas. Y las mujeres de color siguieron siendo gente despreciada, gente violada sin ser violantes, gente pobre, gente, la verdad, como basura humana. ¿No? Y esa experiencia de adentro es una experiencia que te hace saber no hay mujer universal. ¿No? La violencia siempre particular y racializada. Y también, no hay una distinción ni de raza y género. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, hay esa relación raza y género. Es como una fusión. Que uno vive esa fusión de una manera que necesita. Es decir, uno la vive, la siente. Uno está constreñida, ¿no? Uno escribe como si uno estuviera contra la pared. Pensando, ¿y de esto cómo salimos? ¿No? Pensando toda clase de ideas para salir de eso, pero también para no hablar lo de eso. ¿No? Y las ideas siempre, siempre tienen que ver con esto. Siempre tienen que ver con un sentirnos distinto. ¿No? Y para ese sentirnos distinto nos necesitamos. Necesitamos tener voz. No tenemos voz. Si no nos entendemos, si no estamos abiertas a escuchar. ¿No? Si no estamos abiertas a la posibilidad de que el sentido que sale de esa boca no sea el mío. ¿No? Pero tengo una relación al mío porque la que habla también está saliendo de esa terrible, terrible posición de ser mujer de color. Y entonces lo, 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 lo transformamos. Y al transformarlo no hay cosa más bella que una mujer de color. Nos lo creemos total. Y la belleza tiene que ver como somos. Como que es lo que nos hace bella en nuestro color. Sí, nuestro color es parte de eso. ¿No? Pero también nos hace bella en que tenemos una disposición, una manera de sentir, de ver a los demás, que puede ver en la gente blanca. No la gente racializada, blanca por la naturaleza, sino gente que tiene posibilidades. ¿No? Pero nos vemos a nosotras mismas como ciertamente, como cierta gente que puede sentir distinta. Por eso esas transformaciones del yo, que son transformaciones del yo, de yo a nosotras, de nosotras a yo, son tan fundamentales en todas esas escrituras. Y por eso que en esos proyectos, como en el proyecto de las mujeres, la vida de las mujeres de color importan, no son marchar, no, son reconstruirnos. ¿Verdad? Y la reconstitución, una de las fuentes que tiene, es una memoria inscrita en el cuerpo. ¿No? Y en el proyecto para las danzas, es un proyecto donde toda la implementación, es instrumentación que viene del blues. Del blues. Del blues. Y las mujeres danzan danzas africanas, contándolos y todo. Y lo que es importante ahí, es ese sentir. Sentir en una misma. Eso que yo le llamo como un rayo que lo conecta uno, entre lo cósmico y la tierra. ¿No? Esos niveles distintos, que no son separables, como Alakush cuando está pensando, ¿no? De una, una realidad, cuando está hablando de la realidad indígena. ¿No? Y en general, vivimos totalmente desconectados, de esos distintos niveles. ¿No? Vivimos en un presente, muy empobrecido, donde ninguno tiene voz. ¿No? Donde los cuerpos están desaparecidos. Y para eso a mí me parece tan importante, que no es la generación. La generación es parte de lo que la gente hace. No es el centro de nuestra vida. Es parte de lo que hacemos. ¿Sí? Algunos lo hacemos, otros no lo hacemos. Pero, el cuerpo no se puede producir a eso. Y en tanto eso, yo lo de femenino más o menos, pero, pero, el cuerpo, el cuerpo, es el cuerpo en relación, donde, el concebir, no puede ser lo que nos hace humanos. No nos puede ser lo que nos hace gente. ¿No? El reproducir la especie, ¿no? Es como, Aníbal dice, ¿qué puede ser más importante? Y yo digo, en este momento, hijo, no te vale. ¿No? Pero además, sea importante o no, no podemos ser reducidas a eso. ¿No? Así que, queremos un cuerpo. El cuerpo que nos desaparecieron, lo queremos. Estamos trabajando para eso. Lo requeremos. ¿Sí? Gracias. Ahora, después, que dije, eso es lo que vos querés, y vos seguís hablando, estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, porque yo no... Bueno, con algunos... No, claro, yo hablo, digo, estamos totalmente de acuerdo, sobre la mujer, no puedo hablar desde la mujer. Yo hablo, y aquí tiene una cuestión muy importante, es decir, ¿de dónde hablamos? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde hablamos? ¿De dónde hablamos? ¿De dónde hablamos? Entonces, claro, yo hablo desde... el hombre. El hombre blanco, heterosexual, pero no universal, no hay hombre universal. La cuestión del hacer y del puesto, y del pensar. Y lo que decía antes, ¿cómo nos decolonizamos? ¿Cómo pensamos las colonizaciones? Es decir, bueno, primero hay que saber entender la colonialidad, no como una cuestión teórica, sino entenderla como... ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo la colonialidad nos ha hecho ser lo que creemos que somos? No somos lo que creemos, lo que nosotros somos. Somos lo que nos han hecho creer que somos. Y aquí Manon tiene un concepto muy importante, que es el de sociogénesis. Él lo aplica a lo del negro, es decir, él sabía que tenía la piel negro, claro, pero no sabía que era negro. Entonces, tener piel negra y ser negro son dos cosas totalmente distintas. Ser negro es ya una clasificación racial de quien controla el discurso del médico, o el discurso de la raza, ¿no? Bien. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Primero, es en cómo la colonialidad nos controla. Y una vez que empezamos a no escucharlo, escuchando el respiro, digo, cuando empezamos a escuchar seriamente cómo todo discurso de la colonialidad es un discurso de control. Entonces, empezamos a descubrir la colonialidad y empezamos a descubrir cómo la colonialidad nos domina, que nos controla. Claro, no somos seres únicos, es decir, vivimos en categorías sociales que el discurso de la raza va a ser. Entonces, yo, cuando empecé a pensar todo esto, me di cuenta que quería ir a París porque me habían llevado de la nariz, ¿no? Es decir, yo no tenía que ser polo. No sé si alguien habla de un intelectual, si quería ser intelectual, quería ser francés, si no, no iba a ser un intelectual. Y bueno, cuando llego a Francia, me di cuenta que no podía hacer eso. Me llevó un año, una cosa así, ¿no? Porque los franceses, había desde chiquitos, también el francés, y a mí me cortaba un trabajo enorme, hablar en francés y leer francés. Además, desde chiquitos, desde la escuela, tenían toda esa historia de Francia, habían ido a Ricard, a Walter, y qué sé yo, y después a Proust, ¿no? Yo tenía que empezar a ver esos palos, pero a Proust, ¿no? Son muy interesantes. Pero entonces, empieza a pasar con el cuerpo. Porque no es racionalmente que yo empiezo a pensar eso, no, lo empiezo a sentir. Y, como ahí estamos en acuerdo, cuando empezás a sentir algo, o lo bloqueás, y después te vamos a ir con la lista, o dejas que corra, y entonces empezás a pensar lo que te pasa. Empiezas a entender. Exactamente. Entonces, empezás a pensar lo que te pasa, y empezás a entenderte, no como un individuo aislado, sino que esto que me pasa es porque estoy en sociedad, es decir, ¿por qué me siento inferior a esto? ¿Por qué los franceses y los españoles empezaron a llamarnos sudacas? Bueno, pues decir, el sudaca es, es como se dice, ocioso, no ponga nada. Tienes el sur, hueles mal, etc. Entonces, después voy a Estados Unidos y vuelvo y soy latino. Entonces, cada uno se siente mal, y después empieza a reivindicar, claro que soy sudaca. So what? Entonces, empezás a pensar y... Sí, bien. Le decía, hasta un momento, que bien. Entonces, empezás a pensar, como sudaca, o como latino. Y entonces, ahí yo empecé a abandonar una psicótica. Y ahí es cuando escribí, el lado más oscuro de su nacimiento. El lado más oscuro de su nacimiento fue la biografía, o autobiografía, mejor dicho. porque es un libro escrito para entender lo que pasaba a mí, pero también lo que pasaba a todos los latinos, como que yo estaba conversando en Estados Unidos. En ese momento, donde el concepto colonialero no lo conocía, conocía el colonialismo, y luego no se empezó a entender cómo el colonialismo creaba estas cosas. Y después, cuando lo dije, no, me dio el concepto nacional de colonialero, pues sí, claro, esta es una lógica subyacente que controla distintas esferas, ¿no es cierto?, de pensar, de hacer, etc. Entonces, todo lo que yo escribo, pienso, hago, lo hago a partir de esta digna rabia, como decían nosotros al principio, de haber empezado a comprender que alguien me hacía inferior, y acá hay escala, porque claro, evidentemente, un africano, no africana, en Francia, me la pasa mejor que yo, pero de todas maneras, es decir, esa guerra quieta. Entonces, todo lo que hago es, es a partir de la misma rabia, digamos, por un lado, para afirmar el orgullo de ser un valor. Como decía Graucho Mal, yo no quiero pertenecer a un club que quiere que yo sea que sea su miembro, ¿no? Es decir, no quiero pertenecer al club de lo humano. Eso lo quería en un momento, y parte de India en Francia porque yo inconscientemente quería ser humano, aunque yo no quiero ser humano, porque los seres humanos, se han construido sobre todo genocidios iniciales, bien indígenas, del ácido, y siguen construyendo genocidios, y esos son los humanos, no, gracias. Yo soy bárbaro. Entonces, todo el pensamiento, todas las realizaciones, siempre viene a ver, este, pensar, de reivindicación, de lo bárbaro, cualquiera sea lo bárbaro. En este caso, es la identificación. Bien, el segundo punto que quería hacer es, el desenganche. Primero entender la colonialidad, porque si no, ¿qué nos vamos a desenganchar? Si no, si no entendemos cómo no enganchan. Pero esto, yo no les puedo decir a ustedes que lo que, que lo que les enganche. Yo sé lo que me enganche, lo único que yo les puedo decir a ustedes, piensen cómo lo están enganchando. Y si les gusta cómo lo están enganchando, sigan enganchados. ¿Sí? No les voy a obligar a que se les enganche. Pero sepan que están enganchados, que esto es una cuestión normal de la sociedad. ¿No? Entonces, ¿de dónde viene el desenganche? ¿Y cómo nos desenganchamos? De nuevo. Ah, esto es pensar cómo nos engancha, pero empezamos a pensar, ¿cómo se llamaría? Comunalmente. ¿Quiénes? Porque cuando empiezan a pensar, ustedes se van encontrando con la gente que está enganchado de la misma manera, y quiere desengancharse. Ahora, ¿para qué quiere significar desengancharse? y les cuento una… se lo doy con una anécdota. Hace cuatro años, allí ha estado Pedro Lach, y en Canadá, y Raúl, y entonces, al final, ellos no estaban… yo fui a… yo fui a un… había varios paneles. Pedro se había ido alto, y Raúl estaba por ahí, no sé si toqué. Yo fui a un panel, con afro canadienses, es First Nation, Native Canadian, y hay inmigrantes, porque los inmigrantes en Canadá están muy, muy bien organizados. Y tuvimos una cooperación fantástica durante casi... estaba Jolín también, una curadora que hizo la curación del Native American Museum en Washington. Y nada de monacolonialidad, con la descolonialidad, desprendimiento, toda la gran discusión. Y luego le salimos y se me acerca un canadiense blanco. Y dice, profesor Miñón, profesor Miñón, y dice, muy interesante, muy interesante la discusión. Y después una pregunta, yo soy, como usted lo ve, blanco canadiense, heterosexual. Si yo me desprendo, ¿a dónde voy? Esto es un chiste de una gran seriedad, porque yo no había dado cuenta, porque los indígenas tenían dónde ir cuando se les prende, los astros tenían dónde ir cuando se les prende, los inmigrantes tenían dónde ir cuando se les prende, pero el hijo de un centro, de un colono de acercamiento, ¿a dónde voy? Ahora vamos a tomar un café para empezar una cosita como de seguir la conversación. Vos hablás de los que paró, vos hablás del feminino, de lo normal que vino con el cariño. Bueno, hace dos años empezamos, en ese sentido que voy a llamar como, no es como lo llamamos, algo lindo, lo llamamos un lóbulo. Entiendo, mi lóbulo. ¿Por qué? Un lóbulo. Un lóbulo, ya. Un lóbulo de colonia, sí. Bueno, empezamos a pensar y a investigar qué demonios es la masculinidad. Y empezamos también a pensar sobre masculinidades marginales. ¿Sí? Y entonces yo te digo, ¿qué masculinidad estás hablando? ¿No? Porque si estás hablando de la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, masculinidad también, así en el sentido poderoso, en el sentido que uno, ¿no? No solamente está consciente de que su palo es un símbolo de poder, sino también que tiene poder. ¿No? Así que en esas lecturas, en las lecturas coloniales, en India, el inglés que estaba ahí haciendo toda la organización, ¿qué era? Que fuera masculino. masculino era si sabía mandar y también si sabía organizar. ¿No? O sea, tenía que tener un conocimiento general que no era un conocimiento más que superficial. y hablaba de la gente de la India en dos partes. Hombres que son hombres que son hombres saben mandar. Hombres que son femininos, apellados, los vecales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran, veían, estaban encantados con el leer. ¿No? Y tenían como una capacidad verbal, lógica, que les permitía hacer muchos sentidos las palabras y entonces decir cosas inteligentes. ¿No? Eso era el ser feminino. ¿Sí? Después empezás a a fijarte en otras cosas. ¿No? Y te fijás que en el caso del hombre de color, el hombre negro en los Estados Unidos, el tipo es un desastre para la sociedad. es una persona patológica. ¿Por qué? Porque no cuida, no tenemos cuidado de su familia. Así es, patológico. Y resulta que la familia negra en los Estados Unidos tiene una concepción ancestral de que es la familia. La familia es una comunalidad donde lo que se centra es la mujer como fuerte que hace lecciones, que es, tiene poder en la comunidad y también protege y trabaja conjuntamente para los chicos. El tipo, bueno, si sirve, sirve. sino siempre chau. ¿No? Entonces, en la masculinidad marginada del hombre negro en los Estados Unidos, el no estar conectado, ¿sí? Es una parte de esa, el ser margina. ¿Sí? Pero esa marginalidad es algo que también lo conecta con querer recuperar su masculinidad con respecto a lo que hablamos. ¿No? Entonces, entre las dos cosas no sabe, no sabe cómo recuperar desde su propio sentir qué es tener una relación con la comunalidad en la cual pertenece. claro, es interesante porque el hombre negro se viste, bueno, el hombre negro que es en los lugares pobres, se viste muy, 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 como sombrero, colores en el sombrero, no colores así como un caverito, ¿no? colores en el sombrero, ¿no? La ropa muy ajustada, los pantalones como pachuco, ¿no? Es decir, una manera de ser, ¿sí? Que es muy particular, caminar un poco como si uno estuviera un poco chueco, ¿no? Pero parte de la cosa, ¿no? Así que uno dice masculino, te puedo decir lo mismo del femenino, la verdad no sirve, la verdad no sirve. Es decir, hay cosas que sentimos, cosas que tenemos en la piel, cosas que tenemos en todo nuestro ser, que son distintas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso se puede clasificar con que esa determinación no nos hace bien? No nos hace bien. Y sobre todo, no nos hace bien a las tipas a las cuales nos han sacado cuatro y nos han puesto a la vida. ¿Hasta aquí lo vamos? ¿Tenemos tiempo para conversar? Sí, ¿por qué? ¿Tenemos algo? ¿Tenemos algo? ¿Tenemos que seguir? Sí, ¿tenemos? Sí, ¿por qué no? ¿Habrá por todos? Sí, sí. ¿Tienen que estar acá? ¿Tienen que estar acá? ¿Tenemos preguntas? ¿Tienen que estar acá? ¿Tenemos una cajita? Hay un solo en el robo. ¿Tenemos que estar acá? ¿Tenemos que estar acá? Estamos con escasez de micrófono. Sí, yo quiero intervenir porque como esto es el principio y quiero plantear que, y tal vez desde la experiencia, ¿no? que pensar en la decolonialidad, no se puede pensar en la decolonialidad, no se puede pensar en la decolonialidad, pensar en la estesis, ¿no? Si no pensamos en esas opresiones, porque la matriz está conectada con todo eso. Y también quiero intervenir en la cuestión de masculino y femenino. En el pensamiento, y en el pensamiento indígena originario, quiero darles, y también, yo quiero agradecer a los nacentos, los pueblos originarios de esta tierra, por haber creado este espacio y por haber permitido que yo llegue. Y creo que es muy importante en el pensamiento de la decolonialidad, pensar en los pueblos originarios, porque ellos son los dueños de esta tierra. Y que lo masculino y lo femenino no existen. Santa Cruz de Pachacuti tiene muy claros, muy clarísimo, que en el pensamiento de los pueblos originarios, la energía de creación es andrógina, no masculino y femenino. Existe todo. Y si pudiéramos verlo desde lo occidental, existe lo masculino, lo femenino, lo trans, lo lesbianos, lo gay, lo bisexual, todo existe en la energía de creación. No esa dualidad de masculino y femenino. Para mí, eso sigue siendo muy occidental y conectado con el género. Que ahí tenemos que, por eso, estoy de acuerdo con María, que hay que desligarse del género. Bueno, ahora me estás hablando vos de Diana. Aunque yo no me llamo de Diana, me llamo torta. Claro, porque yo no tengo conexión con eso. Pero Patrilla Gilcores dice lo siguiente, cuando está hablando de la posibilidad de una comunalidad. Dice que las mujeres negras, está hablando de las mujeres negras, le dice, tenemos que aprender a querernos, ¿no? A poder mirarnos a los ojos. Y si hay deseo, seguir con la exención. ¿Sí? Es decir, parte de la creación homofóbica es un cerrarse a las posibilidades propias de la iglesia. Lo que iba a decir antes también ahora se conecta con lo que dice Raúl. Cuando te hablo del racismo y sexismo, ¿qué implica? Toda la cuestión de los homofóbicos, y nosotros no la mencionamos, pero ¿de dónde surgen la homofóbica? Si no surgen del sexismo y del racismo. Que lo traigas a colación esta vez, pero traerlo a colación como que esto no es lo que estamos hablando. Es decir, es no haber entendido el planteo que estoy haciendo. Pero hay algo más. Estamos, y es lo que voy a decir desde Buen Mariano, tenemos que aceptar que estamos atramados en toda la conceptualización occidental. Claro que masculino y femenino no existen. Cuando yo dije antes, Piracocha y Homero Teotia, bueno, esa energía, el concepto masculino y femenino es occidental y dualista. Pero lo que estaba muy claro en Pachacuti, que la tecnología, la experiencia y vivencia de los pueblos originarios y de las grandes civilizaciones, es que para la regeneración de la vida se hace falta los tipos de cuerpos y los tipos de elementos. Esos no son masculinos y femeninos esencialmente. el concepto de masculinidad y feminidad es parte de lo humano para distinguir lo que sí es universal con distintos nombres y que para regenerar la vida hacen falta los tipos de cuerpos, sean plantas, sean animales, sean estos animales que llamamos seres humanos. Pero no se escucha bien. No se escucha bien, bueno. Es decir, que la regeneración de la vida hace falta a los tipos de seres humanos, hace falta a los tipos de Bajan. La cuestión de la homofobia, la masculinidad, la feminidad, etc., es una construcción posterior del Inshan occidental. ¿Sí? ¿Me entienden? Se sigue, ¿no? Entonces, esto está en segundo punto relacionado con que, bueno, nos desenganchamos y a dónde vamos. Bueno, vamos a donde nos duele. A mí no me duele la homofobia, me duele en otras cosas. Me designa. No me duele de la misma manera que Raúl. Es decir, sé que está ahí y reacciono con rabia, pero reacciono de distinta manera que Raúl porque la siento de otra manera. y, bueno, tenemos que aceptar que no, todos tenemos que sentir lo que siente lo demás, ¿no? Sentimos lo que sentimos y tenemos que entendernos en esa pluriversidad de sentires y de configuraciones. Entonces, la cuestión fundamental de desengancharse a dónde vamos depende de dónde estamos, dónde nos afecta la colonialidad y todo lo que tú estás diciendo es un paro. Y una manera de desengancharnos es desengancharnos de sus conceptos. Entonces, si para desengancharnos de los humanos tenemos que empezar a pensar que el humano es regional, es histórico y es imperial, que los masculinos, femeninos, hombres, mujeres, son imperiales, son occidentales y son dominantes. Entonces, la cuestión es en todas las esferas de la experiencia empezar a pensar y sentir desde todos esos pensajes y sentires que fueron ninguneados, que fueron desmerecidos, hablando de los países. Desmerecimiento en todas estas categorías que están usando, el racismo, el sexismo, la masculinidad, la feminidad, todos esos son conceptos occidentales. No todo el mundo, es decir, 90, 80% de la humanidad ahora lo está usando pero no los tenían y no tenían por qué tener. Eso me parece fundamental en el pensamiento descolonial, es hacer resurgir en acuerdo a nuestras necesidades todo aquello que fue y sigue siendo desmerecido por el discurso de la modernidad. Y un cuidado fundamental que hay que tener es no tratar de universalizar lo regional. Por eso es un concepto del universo. Tratar de entender que esa es mi verdad, esto es lo que me duele, esto es lo que yo siento, pero yo sé que tú a ti te duele otra cosa, es decir, trabajemos juntos. Me gustaría que agrego algo acá, ¿sí? Porque no es solamente lo que sentimos y lo que nos duele y lo que nos achaca, lo que nos hace la vida imposible, ¿sí? hay una cuestión de poder que nos hace sentir de una manera que es claro que la sociedad, la gente como aquí estamos nos rechaza, pero no solamente nos rechaza, sino que hace que lo que nosotros hacemos no vale nada. Nosotros ponemos nuestros cuerpos juntos, no producimos nada. Así que toda esa valoración de generar, 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 la verdad yo creo, bueno, tenemos manos y con las manos hacemos cosas. Yo también tengo manos, yo también hago cosas, ¿no? así que para mí esa, sí, generamos, generamos, está bien que generamos, pero la tendencia a aislar el que generamos es algo que yo creo que Raúl está muy bien en decir que la fobia tiene muchas caras, ¿no? Y en decir que él diga con una voz, él tiene una voz fuerte, así que de cualquier manera, pero decirlo de una manera que hace muy claro que nosotros no estamos hablando de eso y que tenemos que hablar de eso. A mí, pues, me dijo, lo que él me dijo es, sí, viejo, tenemos que hablar de eso, tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, yo entiendo lo que vos decís, ¿no? Es decir, vos tenés un cuerpo, tenés una vida, tenés una manera de sentir que está afectada de muchas cosas, de muchas cosas, ¿sí? Pero una manera de sentir que no tenés es que vos no pensás que el ser heterosexual y reproducirte es una cosa terrible. ¿Vos lo pensás así? ¿No pensás que es una cosa terrible? Que es algo terrible. ¿Sí? Y no lo pensás porque, bueno, Aníbal decía, diría, porque es lo más importante que hay, la generación, ¿sí? Pero, vos fijate si uno esa generación se la redujeran a los esclavos. Poner, que tengan esclavos que se regeneran y el resto como vía, ¿no? Como granjas o estancias donde los esclavos se regeneran, ¿sí? Lo dejaron para eso. Entonces, el resto de generación sería la vergüenza, sería la cosa de la gente. ¿Ves? Es un fobia porque sentirse en el cuerpo en relación de poder con los demás, ¿sí? Eh, no es simplemente sentir, ¿sí? Es sentir que la propia relación a los demás es una relación tal que nos sacan, nos tiran a la bazar. ¿no? Todo lo que hacemos con nuestros cuerpos, con nuestros cuerpos, es lasco. ¿no? Mientras que los heterosexuales lo que hacen con sus cuerpos es lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida y lo más valioso porque encima de todo se reproduce. ¿Vos decís que yo pienso que la homosexual no se puede que la violencia o la homosexual sea una cosa diferente? No, una expresión sin más. No, es decir, porque yo pienso que la heterosexual sea una cosa terrible. Primero que no pienso que la homosexual sea una cosa terrible. Segundo, soy muy consciente que la heterosexualidad es normativa y es ingenierla. Eso es muy consciente. está bien, pero cuando vos funcionás con esta cosa de la misma es problemático. que no se ha hecho la heterosexualidad se necesita no se ha hecho la heterosexualidad la heterosexualidad pero ahí no está un poco la cuestión del fallo y el insano. Se necesitan cuerpos complementarios y esto es la complementariedad no la oposición. se necesitan fuerzas complementarios para la regeneración de la vida. Sí, pero ¿por qué es que la regeneración de la vida es un fruto central? No es un fruto central, es una respetación de nuestros propios cuerpos si empezaste a decir que se ha hecho un fruto con los padres que se ha hecho la comida es necesario para que la regeneración de la vida. También. A ver, a ver, ahí la... Yo quería decir algo, ¿eh? Que venga, que venga para acá si no se quiere. Sí, si podés, si podés. Porque yo quiero grabar la comida. Porque la comida de la naturaleza está en la situación con el foco. Está el señor y si querés después vos está el compañero. Bueno, gracias. Yo cuando me enteré del desarrollo de este congreso pensé o esta jornada cuando me enteré de la existencia de esta jornada pensé que al contratiempo del desarrollo político y de la situación política argentina y latinoamericana. Entonces, me salieron dos ideas de lo que ustedes dijeron, nada más, disculpen, soy corto de ideas. La primera es que a la palabra ocioso aquí le viene, hay una historia recientemente, bueno, va a ser replicante por ahí lo que digo, pero a ocioso le ha, contemporáneamente acá se dice ñoqui. 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 Se le llama ñoqui. o se le llama militante, o se le llama peruca, o se le llama fiatún, o santiagueño, cabecita negra, o vago en mané entretenido. es decir, hay una larga historia de nombres que se fueron sucediendo y siempre por no trabajar para el poder. Y lo otro es que cuando se dice mujer de color, me pregunto de qué color, o hombre de color, de qué color. no es que hay unos que no tienen color y otros sí. Hice una pequeña listita de 6, 7, que son, me parece que cuando se dice de color es cuando no es amarillo de Nápoles. Cuando se está el amarillo limón, pardo rojizo, ocre, todos colores humanos, tierra de sombra tostada, sombra natural, azul de prucia o puro. Yo vivo en Abasto y estoy rodeado de senegaleses, sudaneses, bellísimos, de colores tan diversos, coreanos, chinos, criollos. No es blanco y negro. Somos infinitos, creo. ¿No? Infinitos. ¿Podemos sumar la ley? No es el color, color es lo que color significa, lo que el poder le da como significado al color. Somos mujeres de color porque somos. Yo creo que es una cosa inesperada en los Estados Unidos que mujeres negras, mujeres asiáticas, mujeres indígenas y mujeres chicanas y mestizas nos juntemos en una coalición contra el poder que está relacionado con el racismo. Muy bien. Hay una cuestión que es una cuestión muy corta. También me llaman a decir, primero que la intervención de Raúl y la intervención de Sallón muestran que respondemos a donde nos mueve el zapato, a donde nos aprieta y eso está muy bien. Pero tenemos que entender que el zapato no nos aprieta de la misma manera a todos y a todas. Este es el punto. Y el segundo punto es si en esta reunión nos vamos a poner a confrontarnos entre nosotros mismos, no tiene sentido decir, yo me voy. Es decir, yo no vine aquí para defender mis ideas y confrontarme con ideas. yo vine aquí para conversar y construir comunidad. Pero si ustedes quieren discutir que yo, que esto, que me duele aquí la cosa y no, y vos no haces esto y vos no ve esto y vos no entendés esto, bueno, yo pido perdón por existir y me voy a pasear por la vida de la muerte. si les parece vamos a sumar tres intervenciones y después ustedes contestan. Bueno, espero que sea que no tenías en la puerta. Buenos días, gracias. No conozco en profundidad las comunidades de los pueblos originarios, muy poco, pero un poco más en profundidad las comunidades china, donde el yin yang son estos opuestos que necesariamente no tienen nada que ver con masculinidad ni con feminidad y que se desprenden de un vacío que es el yin y yang, que es el que genera la creación permanente del mundo que está ocurriendo todo el tiempo, desde lo no existente hasta lo existente en la materia. La cuestión del yin y yang siempre se entiende en occidente como masculino, femenino y empiezan las discusiones absurdas que es occidentalizar los conceptos del yin yang. Entonces, si queremos desengancharnos, no podemos meter los lugares donde podríamos ir adentro del occidente, sino que lo tenemos que dejar afuera y tratar de acercarnos nosotros. Mi maestro chino decía no pensar como occidental y toda esta movida ayuda a no pensar como occidental. Nos permite entender cómo pensamos los occidentales y cómo nos arruinaran el sentimiento y nos llevaron solamente a esa abstracción de pensar. En las cosmogonías originarias o chinas esto nunca ha sido así. Entonces, que exista un concepto más receptivo, más silencioso, más interno y otro más expansivo, luminoso y en la superficie no implica ni género, ni homofobia, ni tampoco ninguna de estas cuestiones que estamos discutiendo que finalmente nos deberían porque por ahí nos quedamos con conceptos que finalmente son occidentales. Entonces, los conceptos que nos podrían servir y las maneras de sentir y de vivir de los pueblos originarios y de otras culturas no occidentales las vamos a terminar esterilizando convirtiéndolas en algo occidental. Y me parece que ahí nos estamos escamoteando una posibilidad de adónde de acuerdo a cómo uno va sintiendo. Eso quería mencionar. Gracias. Un poco lo mismo creo que pensaba en un principio como de acción y reacción como dos fuerzas que generan algo, producir y hacer puntos y ver de qué manera se puede hacer juntes o como sea, no importa el formateo que traigamos sino cómo saltarlo porque si no estamos en la misma y la verdad que el mundo está complicado. Me parecía que veía que estaban bastante de acuerdo solo que... Bueno, yo una opinión y una pregunta. Cuando, por ejemplo, María y Wester, cuando ustedes hablan de la cosmoexpresión, yo vengo del sur de Colombia, soy indígena y digamos la cosmoexpresión allá aún existe la cuestión de la cosmovisión del mundo y el espiral, la fuera y el adentro y desde cuando también se habla como dunismo, el esencialismo y el occidentalismo, también como performancista que trabaja en desnudo, yo sé que las mujeres luego de Colombia se han empoderado desde su cuerpo pero al mismo tiempo también los femicidios sobre todo en el sur de Colombia por el conflicto armado y el mismo cuestión de asesinamiento sobre sus cuerpos cuando se habla de un desnudo y el mismo sincretismo que llegó a ese territorio y cuando hablamos de la latinoamericanidad quisiera como saber qué activistas o qué personas que yo pueda como empezar a trabajar sobre la cuestión del cuerpo, el empoderamiento y sobre todo colombianos y esta cuestión también del servicio doméstico y el servilismo porque si hablamos del empoderamiento del mismo cuerpo, los mexicanos, los paraguayos, los bolivianos y ese mismo digamos ese mismo colonialismo de que las personas que hacen trabajo doméstico y mismamente Colombia y acá son de raza, de una raza de que no es un color puro y bueno lo de la cosmovisión que aún allá se encuentran lo de los nazas, los ingas, los aguanos, los camensá, de que para nosotros la cosmovisión sí existe, el occidentalismo de la cosmoexpresión para mí es nuevo esta temática de que tú dices cosmo, cosmo, cosmoexperiencia porque aún allá en el yagé o el remedito lo vemos como el adentro, el afuera y lo que yo me apropio de eso mismo y la temática de que pensadores latinoamericanos sobre el cuerpo y el empoderamiento y mismamente sé que allá las mujeres y están, sí hacen una lucha a través de las danzas y los rituales pero así mismamente están asesinadas, digo, desde mi región desde Pasto que es más grande el feminicidio que inclusive en toda la nación de Colombia entonces, eso, dale, pásaleo. Sí, bueno, buenos días, yo vengo de Montevideo, Uruguay, de la Universidad de Humanidades Tengo una serie de preguntas para hacer pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible porque seguramente hay gente que quiere intervenir también. A mí lo que me llama la atención del discurso descolonial o descolonial no sé exactamente cómo decirlo, cómo nombrar toda esta problemática de tener un pensamiento situado, ¿no? vamos a decir para contraponer a un pensamiento universalista y creo que es una como que es una reacción correcta, o sea, ante el pensamiento universalista del hombre con mayúscula oponer el pensamiento situado, ¿no? y el pensamiento situado tiene esas problemáticas que las dos personas que están en la mesa de pronto no sienten lo mismo porque no se pueden situar exactamente igual frente a las problemáticas. pero a mí lo que más me llama la atención de todo lo que se ha hablado es que por ejemplo la palabra capitalismo no aparece y es una lástima porque el pensamiento universal se ha construido por la expansión global del capitalismo y el capitalismo toma a los problemas de sexo y a los problemas de raza como aliados de su expansión y es tan así que nosotros no podemos idealizar a una comunidad indígena a mí por ejemplo me pasó hace muchos años de ir tras comunidades indígenas buscando haciendo alguna investigación de corte antropológico siempre situado desde un punto de vista occidental me asumo y encontrar que en esas comunidades indígenas tenían preparado una quermés para lucrar con sus aspectos de aborigen o sea todo el que ha viajado a ese lugar sabe hasta qué punto el mercantilismo ha penetrado profundamente en las decisiones de las comunidades indígenas para vender su producto y lucrar y eso es expansión de capitalismo y eso es apropiación de capitalismo por parte de comunidades indígenas o sea hasta qué punto nuestro pensamiento particularista tiene la capacidad de oponerse realmente a la expansión universal del capitalismo yo creo que el pensamiento situado es una base importantísima porque es un pensamiento que apela a la honestidad a una cuestión ética y a estética también o sea sentimos esto estamos situados en esta en esta problemática y el pensamiento filosófico desde Leopoldo Sea hasta Duce hasta Arturo Roy hasta algunos uruguayos inclusive para hablar lejanamente de Rodó por ejemplo que hablaba de pensamientos situados desde nuestra América Latina tiene esa particularidad de ser situado ahora el problema es que me da la impresión de que ese pensamiento situado desde el punto de vista de las dependencias y de las y de la de la de la emancipación necesaria debe tender a un pensamiento universalista porque si no lo tiende el único pensamiento universalista que predomina es el de capitalismo y es el de lucro en realidad el mérito y el desmérito son una consecuencia ideológica del lucro y de la faz de lucro y el pensamiento ya sea situado desde el punto de vista del sexo de la raza es dependiente del pensamiento del lucro y del pensamiento de la propiedad y de que somos mercancías y y por último el ejemplo o sea si el 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 mejor ejemplo tenemos que el jefe más grande que tenemos es Obama que es un negro o sea el pensamiento situado hasta cierto punto pero siempre pensando que hay una lógica imperialista que en el fondo tiene una universalidad de tipo económica que es la que domina el mundo ¿no? o sea que pienso que hay que ir hacia un pensamiento universalista en la articulación de las particularidades tenemos todavía 15 o 20 minutos que les damos para la respuesta y por ahí podemos ir a otra ronda la voz que plenamente yo te digo o ni julien si verdad ahora cumes si podemos hablar después si poder conversar más con yuderti no o sea si que tiene no que en el libro que editamos sobre el ataque que no nos puede comunicar el artículo de ella es la que abre toda la discusión si yo también está en Colombia ¿no? si por eso me pasa pero con respecto a esta posición de el capitalismo el capitalismo está racializado es una nueva moda de producción racializada así como yo desde el punto de vista de la mujer de color ha habido una situación donde el capitalismo está extremadamente presente no nos podemos ser lo que somos está en esa condición si no fuera porque el capitalismo es racializado y bestializó a las a las de color ¿no? entonces el que podamos ser no violantes es una cosa muy importante en la relación al capital ¿no? con respecto a no sé si quiero decir lo mismo con respecto a lo universal ¿no? pero yo creo que esa es una conversación a su plato bien interesante alguna medida que se van dando a la intervención porque van apareciendo la cuestión de la centralidad o las centralidades para María es bueno ¿por qué la regeneración sexual es la regeneración de la especie que es el central la alimentación es central pero la alimentación es central para la regeneración de la especie para la preservación pero María la centralidad es decir la masculinidad es pensar que la masculinidad es una cosa social no lo pensé así yo pensé que la barba la barba es una cosa social pero yo me empecé a identificar como barba ¿no? ¿por qué? porque el discurso que hace de la homosexualidad el discurso de la cosa social es el discurso de la humanidad y viene del cristianismo del pecado en el mando de las casas la centralidad aparece en Raúl cuando no se habló de homofobia no se habló de capitalismo no se habló que tenemos un montón de palabras para que se diga no se habló empezamos a hablar estamos hablando ¿cierto? estamos hablando pero estamos viendo cuáles son las centralidades o sea que este seminario se va a hacer en la realidad en que aparecen las centralidades de cada uno de nosotros y entonces empezamos a conversar cómo relacionamos esas centralidades entonces pensamiento situado si estuvimos viendo todo el día los pensamientos situados ¿qué? ¿dónde? ¿quién? y el pensamiento está situado a partir del racismo así que el sexismo ¿no? el pensamiento situado claro el pensamiento situado por eso damos nosotros también mucha énfasis en la enunciación porque ¿quién construye la enunciación? ¿cuándo construye la enunciación? ¿cómo la enunciación construye todas estas categorías estamos hablando? la masculinidad no la creó Dios la masculinidad la creó un pensamiento situado la creó la enunciación ¿no es cierto? lo que llamamos civilización occidental estamos hablando todo el tiempo del pensamiento situado a partir de categorías que niegan donde nos estamos ubicando de acuerdo a nuestras centralidades para mí la centralidad donde a mí la deina me aparece es cuando lo doy cuenta en Francia etcétera que soy un sudaca soy alguien del tercer mundo y se va a pensar que uno no se da válvano pero en fin es una cosa bastante de negar capitalismo estuvimos hablando todo el tiempo del capitalismo pero estuvimos hablando en dos lenguas que decimos cuando hablamos de colonialidad hablamos de la colonialidad económica porque la colonialidad es que nos controla la economía son discursos de economía son discursos de la política son discursos de sexualidad son discursos de racismo son discursos de epistemología son discursos de subjetividad y esa es la diferencia que tenemos con el marxismo el marxismo ve la centralidad en el capitalismo nosotros vemos la centralidad en la colonialidad una vez que entendemos esto empecemos a hablar e incorporemos ¿no es cierto? el capitalismo en estas en estas conversaciones pero creo que eso es lo que tenía que decir es simplemente y conectar la centralidad con la enunciación es decir el capitalismo no es naturalmente central la homofobia no es naturalmente central son distintas centralidades que las hacemos centrales porque nos afectan a nosotros pero no podemos esperar que todo el mundo acepte es decir se engañe es decir sienta esa centralidad tenemos que entender que hay muchas centralidades en la colonialidad y es lo que nos desmerece la economía que nos proporciona porque no te dijimos nada sobre la monofobia no te dijimos nada sobre la monofobia yo creo que es muy importante ¿no? porque claro cuando pensamos en los cuerpos pensamos en aquellas cosas que hacemos ¿sí? que hacemos como que vienen que son prácticas que se vienen haciendo desde tanto tiempo y que llevan en ellas mismas esas prácticas la común experiencia ¿no? como a brindar como a hacer cosas como a hacer pelar y todas esas cosas ¿no? y que el feminicidio se haya vuelto parte de la experiencia ¿sí? es eso que se vive como mujer indígena no solamente pero que también se vive como mujer indígena es algo que necesariamente nos tiene que recortar de genocidio ¿sí? Gracias primero quiero agradecerles la posibilidad de poder pensar y escuchar a dos pensadores como estuvimos escuchando recién yo soy abogado no tengo nada que ver con el arte pero tengo una inquietud además de ser abogado soy descendiente de mapuches conocí mi cultura mapuche por una propia iniciativa mía porque de alguna manera fue víctima de esa colonia y me redescubrí con mi identidad mapuche ahora que tengo 40 y 25 años soy abogado soy abogado que me recibí con diploma de honor o sea que el conocimiento occidental de la colonia lo conozco en profundidad lo conozco en una profundidad tan profunda tan profunda en mi conocimiento del derecho que me di cuenta sin conocerlo a ustedes y me pido disculpas por haber vivido sin haberlo reído hasta ahora pero me di cuenta que tenemos un punto en común que es darnos cuenta o yo sentir en mi propia experiencia de vida que soy una víctima que fue esclavo que soy esclavo de este sistema de este pensamiento colonial que me hizo querer ser abogado y vestirme occidentalmente acá estoy tratando de ir entonces contra todo lo que aprendí tratando de desaprender ahora es todo lo que aprendí y me interesó mucho me llegó por una comunicación de un amigo en estas jornadas y yo estoy buscando con mis compañeros además de mi actividad formamos la primera cooperativa de trabajo de abogados del país lo cual explica de alguna manera desafiar el rol individualista del exitismo de la meritocracia de la actividad del abogado y también con nuestro estudio con nuestra forma de encargarle el derecho nos dimos cuenta que el derecho en realidad es un concurso de discurso de denunciación para justificar la esclavitud de los humanos por los penos sean homosexuales sean mujeres sean negros o lo que fuera o yo que soy macuche y que me enteré y asumí mi condición de macuche después de desprenderme del conocimiento occidental entonces mi intervención y mi interés de estar acá tiene que ver con esto además de ser abogado ser de tu polvo y la antropología habla de la idea del mito fundador en toda sociedad y acá se trajeron algunos mitos fundadores y nosotros nuestro planteo del derecho del derecho occidental tiene que ver con la idea del mito fundador de la idea del contrato social acá nosotros hablamos de la constitución hablamos de los derechos y en realidad los derechos es un conjunto de discursos que disfrazaron la colonización la explotación la opresión de los pueblos yo digo para mí la intención entre géneros entre raza yo la distinción que hago entre quienes se hicieron por el poder y el resto que lo sufrimos y entonces lo que quería plantearle sobre todo a Miñola que mirá tiene ahora compré los libros para llevármelo y leerlos pero que mirá nosotros nuestro planteo desde nuestra cooperativa que se llama Glocal por Global y Local porque nosotros vivimos en el mundo pero queremos tener nuestra mirada desde Iberazatei de donde soy yo nosotros planteamos esto si realmente esta sociedad se va a transformar en una sociedad más justa primero tenemos que desaprender todo lo que nos enseñaron nuestros esclavizantes esclavizadores ofresores los colonizadores como lo queramos llevar ellos vinieron y nos colonizaron y nos dieron este mundo entonces nosotros pensamos desde el derecho y lo ejercemos y defendemos los derechos del consumidor del derecho colectivo trabajamos con personas con discapacidad que es otro colectivo que creo oprimido nosotros creemos que el gran desafío de esta generación de esta generación que hoy vive sobre la tierra que vive acá en América Latina y que vivimos acá en el icono sur en el icono urbano yo creo que para mí por eso porque tenemos una universidad del icono urbano bonaerense ¿cómo construimos un sistema de ideas que no sea referencial y que no hablemos? yo venía pensando en el auto cuando venía recién es descolonial entonces si el pensamiento es descolonial tomo como referencia el pensamiento de la colonia y de alguna manera lo venía pensando tratando de interpretar que sería el pensamiento descolonial si yo quiero pensar un mundo otro un mundo nuevo quiero pensar un mundo justo me tengo que desenganchar y si me desengancho me voy a un universo nuevo de ideas y entonces me parece como desafío de los que estamos acá que sería interesante y me gustaría su opinión ¿cómo construimos un sistema de ideas un nuevo tipo de acuerdos un nuevo mito fundador que nos abaste en todas nuestras diversidades porque nosotros vivimos acá y tenemos nuestra única vida para vivir y esa vida tiene que ser digna y justa la mirada nuestra del derecho es construir un nuevo tipo de discurso que no sea referencial al discurso europeo y que de alguna manera dé cuenta de estas diversidades que somos de estas alteridades que somos de estas anormalidades que somos y que construya un consenso que no tenga que ver con la idea del contrato social es una idea del capitalismo porque el contrato es una forma del comercio una sociedad que quiere construir justicia no puede estar hecha en la lógica del intercambio entonces nada me quedé pensando en esto ¿cómo el derecho en este pensamiento descolonial cómo podremos pensar nosotros sin ser referenciales al pensamiento que nos oprimió para construir un sistema de ideas que nos permita ser diversos? ¿Vale? ¿Tú quieres decir una cosa? ¿Tú quieres decir no? No, yo quería disculparme contigo no sé tu nombre sí porque no entendí nada de lo que dijiste le pregunté a María ¿de qué habló? en un concepto médico femenicidio bueno, si yo tuviera que haber respondido eso ok con un concepto médico si yo tuviera que haber respondido eso te hubiera hablado de los trabajos de Rita Segato pero como Rita Segato está aquí no él te hubiera referido pero por eso no eso no bueno pero finalmente de acuerdo aquí van apareciendo otras centralidades el derecho es para el lado para hablar pero es un elemento fundamental del patrón colonial de poder no solamente es decir por un lado el derecho internacional pero por otro lado los derechos el derecho nacional es decir el Estado es una institución administrativa legal burocrática la Nación es otra cosa es necesario también desacoplar el Estado de la Nación por varias razones y por otro lado más adelante bueno muy bien estamos ahora por terminado este conversatorio porque se está pasando el tiempo lo que no quiere decir que se cierren las discusiones probablemente vuelvan a aparecer quería recordarles que ahora está teniendo lugar el taller de grabado en la Plaza Seca y que por el que nos volvemos a encontrar acá a las 3 y media de la tarde con la idea de continuar con un coro de ayer respecto a la actividad cultural y que por el que